Buenas tardes a todos nuestros colegas, buenas tardes a la prensa, gracias por estar aquí, Estrella fue parte de ustedes también. Queremos agradecer su seguimiento a toda esta situación que está caeciendo. Nosotros hemos fijado una posición de consenso entre los colegas en mi calidad de presidenta del Colegio de Abogados Seccional de Monseñor Noel y de Fioraniza Pichardo en su calidad de presidenta de la Asociación de Abogados de Monseñor Noel Asamón. Queremos explicarles que estamos exigiendo y demandando del Poder Judicial una investigación veraz, rápida, honesta, sin estar apegada a más principios que no sean el esclarecimiento de esta muerte. Nosotros queremos que se hagan los experticios de lugar, nosotros somos abogados, nosotros sabemos que cuando no se le da seguimiento a un tipo de acción como esta que aconteció puede quedar en el saco del olvido. No pasará así con nuestro compañero Estrella. Nosotros estamos aquí como su familia, como su familia de los abogados que vamos a apoyar y vamos a demandar, no nos vamos a cansar, vamos a pedir que sea directamente la Procuradora General de la República que le dé seguimiento y que nos diga ese informe que tanto nosotros estamos esperando. Nosotros estamos confiados que se va a hacer ese informe, que se va a hacer esa investigación y que nos dé los resultados. Lo que haya pasado, bueno, estará en su íntima convicción de cada uno de nosotros y tenemos la opinión de lo que pudo haber pasado. Pero nosotros, como abogados, nosotros tenemos que estar apegados a los principios legales, tenemos que esperar que se haga la investigación. Ahora, que no se vayan a dormir con esta situación. Esto demanda que sea en lo inmediato, rápida, veraz y apegada al buen derecho. Y ese precisamente es el interés de cada abogado y abogada. Me llega a la mente la solidaridad de nuestro hermano y amigo y colega Andrés Estrella. Recuerdo que fueron muchas las reuniones del colegio de abogados para tratar diferentes temas y el primero que estaba aquí era Andrés Estrella. En cada causa, en favor de los abogados, el primero en la línea siempre fue Andrés Estrella. Y nos consta. Recuerdo Evangelina, que está por ahí Evangelina, Viviana, Reina, por ahí veo a Marisa, Martín, Carlos Torres y los demás colegas, Agustín, Ylenia, Olmedo y los demás. Además, ¿dónde estaba Andrés Estrella cuando estaba en el piquete, el último que yo no pude estar? Pero ¿de quién me llegó las primeras imágenes? De Andrés Estrella, uno de los abogados más solidarios con su clase. Y me consta que no solamente la clase del derecho, del periodismo, de los comunicadores. Vamos a continuación a pasar con la licenciada Fiorgaliza Pichardo, que va a fijar la posición como presidenta de la Asociación de Abogados de Monseñor Noel Asamón. Muy buenas tardes a la secretaria, a la presidenta de la seccional de Bonao del Colegio de Abogados de la República Dominicana. A Omar García como miembro nacional del colegio, a los miembros de la seccional y de la asociación que están aquí, a la prensa, a los colegas, abogados y abogadas que han venido aquí conmovidos, destrozados como estamos todos. Porque fijar la posición, como decía Fran, es como tan difícil cuando se ha conocido un ser humano como Andrés Estrella. Quien le habla a ustedes le puede decir que son muchas las zonas de sueño que yo he perdido. Porque aparte de perder un colega, serví a un amigo. Y Andrés era un amigo de los amigos. Andrés no era un... Quien era un bárcamo, porque era el que nos hacía reír a todos. Era la persona que... Para Andrés no había momentos difíciles. Para Andrés siempre había algo por qué hacer reír a los demás. Y decirle a ustedes que como abogados, como decía la presidenta de la seccional, nosotros lo que estamos solicitando conjuntamente con el colegio es una investigación seria, exhaustiva y profunda. y que los análisis forenses y esa autosia y todo lo que tenga que ver con los efectivos caligráficos. Porque hay una carta, pero no nos toca a nosotros determinar si estas son las letras de él, sino que le toca a la ciencia. Y en este país hay muy buenos peritos. Y nosotros le pedimos a la Procuradora General, como bien lo ha dicho el colegio, que nosotros nos sentimos garantizados, primero, en Dios. Segundo, en ella, que como es magistrada, como una jueza de la Suprema Corte de Justicia y hoy Procuradora General de la República, ella sabrá dar la respuesta, no la que nosotros queremos. Porque nosotros no vamos a apartar a lo que se llama la ética y el respeto por las leyes y la Constitución. sino nosotros queremos la verdad, porque como bien dice la palabra de Dios, solo la verdad se hace libre. Así es que tanto el colegio ya ha dicho, como la asociación y como todo este grupo de hombres y mujeres que están aquí, no solamente para estar aquí, para llegar a donde tengamos que llegar, para tener la respuesta de qué pasó el lamentable día 9 de octubre, donde todos quedamos sorprendidos y estamos todavía sorprendidos. Que Dios lo bendiga a todos, muchísimas gracias por estar aquí y solamente le pedimos a Dios que todo lo puede, en el que nos encomendamos cuando comenzamos esta reunión, que no permita que nada se quede oculto. Pero como dice, se dice por ahí en derechos, que solamente no se sabe lo que no se quiere. Y en buena mano tu pandero, doña Miriam. Así que magistrada, la Asociación de Abogados de Monseñor Nohuel, conjuntamente con el colegio, tiene toda la confianza puesta en usted. Y a usted nosotros ha entregado, cuáles serán los resultados que vamos a conocer de nuestro colega, el licenciado Andrés Estrella Núñez. Gracias y buenas tardes.